En el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, declarado por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del año 2020, es una oportunidad extraordinaria para reivindicar los derechos, para poner en el tapete de las discusiones internacionales los desafíos y para visibilizar los aportes de pueblos afrodescendientes alrededor del mundo, especialmente en las Américas y el Caribe. Los pueblos afrodescendientes, según las propias Naciones Unidas, son el resultado del peor crimen que ha cometido la humanidad sobre millones de personas descendientes de africanas, que es el tráfico trasatlántico de personas africanas y su consecuente esclavización. Habría que decir que los resultados de este crimen contra la humanidad aún se mantienen el día de hoy. Y millones de personas en el continente americano viven todavía con la expectativa de poseer sus derechos más elementales. El derecho al agua, el derecho a la electricidad, a la educación, el derecho a no ser discriminados y discriminadas. Son víctimas en muchísimos de los casos de un racismo sistémico que está estructurado según la propia alta comisionada en la organización de nuestras sociedades. Sirva a este momento, este segundo año en que conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes para hacer un llamado a los estados para que establezcan un plan no solamente remedial y de reparaciones de los daños causados a los pueblos afrodescendientes, un plan de desarrollo, un plan de inclusión que involucren a las mujeres afrodescendientes que además de ser víctimas del racismo sistémico son víctimas del patriarcado y del sexismo, que involucra a estos jóvenes, niños y niñas, a los jóvenes afrodescendientes que han sido víctimas de la brutalidad policial y que realmente no han podido lograr tener todos sus derechos realmente satisfechos. Este es un momento para llamar a todos los sectores, para llamar al sector privado a que haga su parte, para promover acciones afirmativas, para que en el contexto del diseño de los pueblos afrodescendientes tengamos la posibilidad no solamente de comprometernos con el desarrollo igualitario de los pueblos afrodescendientes, sus hombres, mujeres, niños y niñas, sino que garanticemos todos sus derechos todos los días. Que este 31 de agosto nos permita reivindicar y avanzar en la agenda de inclusión para que ningún y ningún afrodescendiente se quede atrás. Muchas gracias.